Vamos al Servicio Meteorológico Nacional, allá Elizabeth Tramos nos informará cómo estará el tiempo en las próximas horas y en la semana que comienza. Qué bueno, porque ya no sabemos si salir como cebolla o salir... Creo que habrá que cuidarse de las lluvias. Elizabeth, ¿cómo estás? Buen día y gracias. Qué gusto. Claro que sí, muchas gracias, muy buenos días Alejandro, amable auditorio. Claro que sí, pues tenemos varios sistemas afectando al territorio nacional. Tenemos la onda tropical número 10 que va avanzando sobre lo que es el occidente del territorio y que va a dejar lluvias en lo que es el occidente, el centro y el sur del país. Estas lluvias van a estar acompañadas de descargas eléctricas y también no se descarta granizadas en lo que es el Valle de México y Jalisco. Por otro lado, tenemos canales de baja presión que van a estar generando chubascos vespertinos en lo que es el oriente, noreste, sureste del territorio nacional. Y también les comento que el monzón mexicano está generando la probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en lo que son los estados de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Y pues bueno, estas lluvias que van a ser de muy fuertes a puntuales intensas van a estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de vientos, posibles granizadas. Y pues bueno, estas lluvias podrían generar inundaciones y lo que sería deslaves en las zonas bajas de estos estados. Así que les recomendamos muchas precauciones. Por otro lado, les comento que también en lo que es el norte, noroeste y noreste del territorio va a haber ambiente muy caluroso. Estamos hablando de temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en todo lo que es desde Baja California hasta Tamaulipas. Y pues bueno, en Baja California y Sonora estas temperaturas podrían superar los 45 grados Celsius. Finalmente, les comento que para lo que es la Ciudad de México vamos a tener el día de hoy cielo nublado gran parte del día. Las temperaturas máximas van a estar oscilando entre los 26 y 27 grados Celsius. Y pues bueno, se esperarían tormentas, lluvias con tormentas eléctricas, rachas de viento e incluso posible caída de granizo en lo que es el Valle de México. Así que les recomendamos tener muchas precauciones. Y pues bueno, como nos preguntaban, ¿qué esperamos en lo que es la semana? Esperamos lluvias en gran parte del país. Estamos hablando noroeste, occidente, centro, sur y sureste. Estas lluvias generalmente son vespertinas acompañadas de descargas eléctricas. Y lo que esperaríamos sería una disminución de estas lluvias hacia lo que es el día jueves y viernes. Entonces, pues bueno, a grandes rasgos, este es el pronóstico Alejandro. Elizabeth, entonces para la zona noreste que está con la sequía terrible, Nuevo León, Tamaulipas. No hay lluvia. Nada lluvia. Ahí esperaríamos algunos chubascos, principalmente hoy y mañana. Pero a partir del miércoles disminuiría significativamente la probabilidad de lluvias. Y para lo que es el noroeste, ahí sí se mantendrían lluvias muy fuertes e intensas desde hoy hasta el jueves. Yo solo tengo una duda, Elizabeth. ¿Hasta cuándo es la época de lluvias? O sea, ¿cuándo ya podemos decir ya se acabó esto? Sí, ya se acabaron. Bueno, la temporada de lluvias finaliza generalmente con la finalización de la temporada de huracanes, que es a finales de octubre. Y la canícula ya viene, ¿verdad? La canícula, estamos esperando. Hay que recordar que la canícula inicia en la segunda quincena del mes de julio. Principalmente afecta a los estados del oriente, sureste, también parte del centro del país. Es una pausita, como les suelen decir, es una pausa en la temporada de lluvias que dura aproximadamente unos 15 días, máximo 20 días. Hasta ahorita lo que dan los pronósticos es que sí se espera para lo que es el oriente y sureste del país. Sí se espera que esta canícula sí inicie bien, como comento, en la segunda quincena de julio, a partir del 15 de julio. Elizabeth, damos gracias y saludos hasta a todos allá en el Servicio Meteorológico. Sí, saludos. Un gusto. Igualmente, gracias, Elizabeth. Otramos del Servicio Meteorológico.